Y también puede ver algo de lanchón que tenía, ¿no? El tramo de acá es. ¿Cómo es? ¿Es Puerto Arturo? Este es Bastión Puerto Arturo. El hallazgo de Bastión Santa Lucía, el otro. Cada bastión tenía un nombre, ¿no? Que se llama Puerto Arturo. A diferencia del que acabamos de ver, este sí ya está, pues, construido. Sí. No obstante, este fue, ya se ha confirmado, ahora que encontramos una forma diagonal, la forma de Bastión.